¡Hey gente! Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, gente. El día de hoy les traigo unos clips, yo jugando en modo creativo, así que espero que les gusten y se suscriban a este canal. Obviamente no se olviden de dejar su like y lo más importante, agréguenme a Fortnite para que echemos unas partidas y si me agregan obviamente también les estaré dando regalos gratis a los que tenga agregados con más de 3 días de anticipado. Así que pues si no me has agregado, ¿qué estás esperando para agregarme con mi nick? It's David-YT para que echemos unas partiditas en Fortnite ahora en la noche, así que espero que les guste este videito y a continuación les dejo este super video. También aquí en pantalla les voy a estar dando mi código de creador para que vayan y lo usen y a todas las personas que estén usando mi código de creador, espero que me manden una screenshot a mis redes sociales que están en la descripción de este video para yo ver quiénes están usando mi código de creador y así hacer sorteos próximamente, ya que se viene la nueva temporada de Fortnite en la temporada 8, así que espero que les guste este video y vamos con ello. Cracks. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!